Los dos nuevos perros costaron cada uno 8.500 dólares y fueron adquiridos de la empresa Tree State con sede en Ohio. Le damos la bienvenida a Gratche y a Kaila, así que son nuestros nuevos agentes, Gratche y Kaila, son nuestros nuevos agentes de la policía municipal en nuestra lucha contra el crimen. Así que nosotros aquí en nuestra policía, ustedes se acuerdan que a mediados de año, lamentablemente, esto fue en el mes de mayo, perdimos los de nuestros canes, los de nuestros agentes, a Astor y a Sully, que recordamos la labor que realizaron en beneficio de nuestra gente de Guaynabo. El agente K-9 Gratche es un can varón de la raza Belgian Malinois y es manejado por el policía Ángel Sánchez Negrón. Su especialidad es detectar sustancias controladas como heroína, cocaína, marihuana, metanfetaminas y crack. Mientras que el agente K-9 Kaila es una hembra de la raza Pastor Alemán, cuya especialidad es detectar armas de fuego y sus componentes. Su manejador es el policía Mariano San Feliz. Para Noticias 360, Gloria Soltero.